Ha dicho la señora que sirvamos primero al pobre, y luego al artista. A mí estos cables me ponen nerviosa. ¿No me dará corriente cuando sirva la sopa? No se preocupe, esa rara, y si le da, aquí estoy yo para echarle una mano. Olmedo, por favor. Don Gavino, yo ya no tengo nada que hacer aquí. Ya están ahí, ya están ahí, coja el magnetofón. Doña Encarna quiere tener la cinta completa, enchúcelo ahí. Buenas noches. Hola. ¡Ay, qué casa tan bonita, señora! No, sencillita, sencillita. ¿No tendrá usted frío? ¿Qué va? Para frío el que se pasa en los estudios. Cuando hacía frío era en la calle, en la cabalgata me he quedado pasmao. ¿Está listo el aperitivo? ¿Dónde me pongo, señor? Ahí, ahí mismo. Puede tomar de todo, ¿eh? De todo. Bueno, se me hace tarde, tengo que empezar la retransmisión. A ver, la mayonesa. Vamos, hablen, alguna risa. Vamos. Póngalo, póngalo. Señoras y señores, muy buenas noches. Nos encontramos en la acogedora casa de los señores de Galán. La señora de Galán, como ustedes saben, es la presidenta de la comisión de damas que ha organizado esta campaña de maravillosa hermandad. De magnífica caridad. ¿Cambiar? De hondo significado. Esta cena, que va a reunir a pobres y a ricos en todos los hogares de nuestra ciudad. Don Gavino, por favor, que mi familia me espera en los urinarios. No, hombre, eso no, que sale todo. Y ahora el pobre, gentilmente servido por la estrella cinematográfica, se dispone a tomar el aperitivo mientras los simpáticos muchachos de la prensa recogen su feliz imagen. Coma, es un langostino. Ya, pues no, que no me gusta. Vamos a entrevistar a este anciano desheredado de la fortuna para que nos diga en nombre de sus compañeros qué es lo que siente en estos momentos. Por favor. No, yo no, no. Encantadora su modestia, sí señor. Pero no tenga miedo y díganos si está usted contento. Yo, pues, uno no sabe. Es naturalmente que está contento. Y dígame, ¿qué opina de esta iniciativa que ha hecho posible que usted y tantos como usted compartan hoy la cena con estas generosas familias? Diga que está muy emocionado. Yo, pues, lo que dice aquí la señorita. Verdaderamente emociona ver este cuadro semejante al que todos ustedes están contemplando en sus hogares.